Don Mariano, gracias por atendernos en esta entrevista. Quisiéramos conocer quién es Mariano Valle en realidad. Bueno, mira, yo he querido darte esta entrevista para que el pueblo de Nicaragua sepa quién soy yo, ¿verdad? Y conozca mi historia de vida en los medios de comunicación en Nicaragua. Es el país donde yo nací y donde yo vivo, ¿verdad? Antes de comenzar, quiero agradecer a Dios y a la Santísima Virgen María, a los fieles televidentes, a la Iglesia Católica, a todos sus miembros, a los pastores evangélicos, los trabajadores, a los empresarios y empresas que siempre nos han apoyado, a los fieles televidentes de Canal 12, ¿verdad? A mis amigos, a las personas que me han llamado telefónicamente y nos han enviado sus mensajes desde muchos países, desde Europa, Estados Unidos, América del Sur, Alemania, México y Centroamérica. También mi agradecimiento eterno, en especial a mi adorada esposa Nanda y a mis queridos hijos Carolina, Mariano y Hugo, que con nuestro duro trabajo de toda la familia hemos hecho que no fuera posible instalar Canal 12. Don Mariano, ¿cómo llega usted a los medios de comunicación en Nicaragua? Bueno, antes te quiero decir que Canal 12 cumplió 25 años el año pasado y este año va a cumplir 26. Yo llego a Nicaragua, yo llego a los medios de comunicación por una sencilla razón. Mi papá, en el año 1951, cuando yo tenía 10 años, compró una radio pequeña que se llamaba Radio Continental. Y yo tenía 10 años. Después, cuando yo me bachilleré, yo fui a Estados Unidos a estudiar. Vine a pasar vacaciones, pero cuando me iba estaba en una cancarla en Houston, Texas. Yo estudiaba en Austin, en una universidad que se llama San Eduardo. Pero ese día no me pude ir porque había uno de Cancarla que estaba azotando a Texas. Entonces yo decidí quedarme. Y le dije a mi papá que me iba a quedar. Y él me dijo, ¿pero cómo te vas a quedar? ¿Qué va a decir tu mamá que no vas a estudiar? ¿Cómo no me voy a quedar? Había abierto la UCA en mayo. Y estábamos en agosto, que yo me iba. ¿Y qué te vas a quedar haciendo? Bueno, yo voy a quedar hoy trabajando en la radio. Porque la radio ahí estaba, salía el aire y todo, pero ahí estaba la radio. Entonces me matriculé en la UCA para que mi mamá no dijera nada. Me matriculé en la UCA e iba a una clase de matemáticas todas las mañanas. Y después trabajaba en el canal. Y así comenzamos poco a poco, caminando, vendiendo anuncios. ¿Verdad? Y así íbamos, pues. Entonces, ya con el tiempo, compramos otra radita. ¿Ves? Que es la radio del mundo. Pero eso adquirimos una frecuencia y compramos un transmisor pequeño. De un mil vatios, creo. Y ahí salió. Más adelante seguimos trabajando, seguimos trabajando. Y compramos la radio almanica. De un señor de arriba, que era muy popular la radio. Y le pusimos radio tiempo. Y seguimos trabajando. Llegó un momento en que compramos la radio 590, que ya era una radio grande. ¿Ves? Y las teníamos todas juntas y trabajábamos en ella. Y comenzamos a recoger un dinerito. ¿Verdad? En 1979. ¿Verdad? Nos quitan las estaciones de radio y pasan a otras manos. Y nos quedamos sin nada. Entonces yo, para poder subsistir. Yo tenía tres hijos. Los tres hijos estaban en el colegio. Entonces yo lo que hice fue que vendía 3.500 donas diarios que fabricaba mi mamá. ¿Me entiendes? Y entonces con eso yo me hicimos unos rielitos. Y además de eso, mi hermana Sonia, que era dueña de la radio Tiempo, me dijo, hermano, ahí está la radio. Explotar y vivir de eso, para mientras. Y así fue. Y entonces fui guardando mis centavitas, como viste la gente, así, así. Y así fui. Y así pasé hasta... Cuando tenía la radio Tiempo, ya mis amigos, los publicistas, me apoyaron. ¿Para qué? Me apoyaron con los anuncios, pues. Entonces, recogí una platita y allí la tenía y allí la tenía. Yo solicité una licencia de televisión. Y había que presentar un estudio de un canal de televisión completo. Eran como 200 páginas. Pero yo ya lo tenía hecho desde antes. Solo lo actualicé y lo metí ante el coro. ¿Verdad? Y había como 200 solicitudes para televisión. Y fue así como el director de Telcor de esa época oficializó la entrega de la licencia de operaciones de Nica Visión S.A. Canal 12. Don Mariano, ¿qué pasó con las radios que le confiscaron? ¿Se las pagaron? Bueno, mira, te voy a decir algo. A mi mamá, a mi familia, le pagaron las de ellas. A mí, no. Pero a pesar que tenemos un fallo para que nos paguen. ¿Verdad? Y hoy tengo, hace 40 años, 40 años me las quitaron. Y hace 30, tengo la resolución de la Procuraduría General de Justicia, donde ordenan que me paguen. ¿Verdad? Y yo hice mis gestiones y seguí insistiendo, seguí insistiendo. Y hace unos 5 años, más o menos, hablé con el procurador, el doctor Hernán Estrada. Y él me llevó a una reunión con un doctor solórzano, que está en la Procuraduría. Y le dice, quiero que este jueves le entreguen los bonos a Mariano. Pero me dice, hay un problemita, Mariano. Ajá, ¿cuál es? Ahora los bonos no se entregan físicamente, sino que solo virtualmente. ¿Ves? Entonces me dice, abrite una cuenta en el sistema financiero, se la das al número del doctor, para que allí te deposite en los bonos. Ok, perfecto. Te quiero puntualizar algo. El doctor Hernán Estrada nunca nos quiso pagar. Siempre se nos escondió. Nunca nos daba cita. Nada. Nunca. Y no nos pagó. ¿No? Lo separaron a él del cargo. Lo sustituyeron. Y ahora está la doctora Wendy Morales, que era asistente de él. Que tampoco. Le hemos mandado como 20 cartas y ni nos contestan, ni nos dicen nada, ni nada, de nada. Quiero aclararte que las radios que le pagaron a mi mamá, que eran varias, ¿verdad? Eran como 11 millones de córdoba. Se la pagaron con bonos que los vendió a 25 centavos. Entonces yo seguí, pues, viendo la licencia y yo dije, yo lo voy a ponerle. Pero eso fue en 90. Entonces yo comencé a gestionar, a ver equipos, a ver precios. Y me dilaté en esos tres años. Porque iba comprando todo. Tuvimos que hacer la casa del crucero. Tuve que hacer la casa del crucero. Tuve que comprar un terreno en el crucero. Comprar las torres, hacer las bases. Hacerlo todo, pues. ¿Ves? Y un 11 de noviembre de 1994, el canal salió al aire. ¿Ves? Y como, y como, y como ese había sido un sueño de nosotros. De mi esposa, de mis hijos. Todos trabajamos en eso, todos. Todos dejamos la vida ahí en eso. Entonces, nos pusimos emocionados. Y el canal salió al aire. Comenzamos a comprar programación. ¿Verdad? Compramos programación de primera. Los Power Rangers, los X-Men para chavalos. Telenovelas y todo. Y llegó un momento que los muñecos que pasábamos eran tan populares en todas partes del mundo que el mismo güero traía los muñequitos. Traíamos cienes de muñequitos, de Power Rangers, de todo. Y los regalamos a los que venían, a los chavalos que reportaban los programas. A la manera de hacerle novelas y todo, pues. Después, así surgió el canal y así caminó. Y fue creciendo, y fue creciendo. Cuando salimos al aire, solo traje lo básico. Lo básico del canal. No podíamos hacer noticias ni nada. Hasta posteriormente que ya comenzamos pues a tirar las noticias y las cosas. Don Mariano, usted siempre ha sido un empresario que le ha costado con mucho esfuerzo el patrimonio que ahora tiene, como es Canal 2, por ejemplo. Mira, si yo te voy a decir una cosa. Yo toda mi vida he sido una persona honesta, honorable, nadie me puede decir nada. Yo siempre he practicado lo que me enseñó mi papá y mi mamá. Y sobre ese punto es que el canal ha crecido. Ahora, Don Mariano, ahora el canal se encuentra en una situación bastante dura. Es un embargo que hace las autoridades. ¿Cuál es la versión del canal con este embargo? que nosotros no debemos nada. Que nosotros no debemos nada. Que ese reparo que nos hicieron es injusto y arbitrario. No debemos nada, nada, nada. Nosotros nos hacen un reparo en el 2012 y hasta ahora, ocho años después vienen a tratar de quitarnos el canal. No nos equivoquemos. Don Mariano, ¿cuál sería su llamado a las autoridades de nuestro país? Hombre, que revisen mis casos. Yo no soy ningún sinvergüenza ni ningún ni ningún ladrón ni menos. Yo soy una persona honesta que lo único que he hecho en este país es trabajar por mi país y por mis hijos. ¿Qué es eso? ¿Entendés? Ahora, yo quiero hacer estas preguntas. ¿Me quieren confiscar de nuevo? Si esa es la intención, ok, está bien. ¿Qué es? Que lo hagan. Yo voy a seguirme defendiendo, ¿verdad? Voy a seguir pidiendo justicia la justicia que me asiste, que me asiste con la razón y el derecho. Eso no nunca lo voy a dejar de pedir. Ahora, nuestros abogados que están preparando la defensa nuestra van a a dar una conferencia de prensa técnica pues de qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que sí hizo mal hecho, qué es lo que no se ha hecho mal hecho. Bueno, Marco, yo te agradezco por la entrevista y espero que que esté más o menos empapado de lo que yo no soy abogado, yo tengo mis dos abogados que se están encargando de eso y vamos a ver qué pasa. Yo espero en Dios, en la Virgen María, ¿verdad? y en todos los santos de la Corte Celestial que esta gente entienda que yo no les debo eso.